¿Dónde está la gente que todavía sigue divirtiéndose? Los que se quedan hasta la 6 de la mañana Los que se quedan hasta la 6 de la mañana Solteritos y solteros Toda la vida Y tu grupo Sol Caricial Rico Sí, 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 sí Y nos vamos para todo el norte del Perú Y mi gente al ira de Gualquiro Y para mis amigos El rico Olmos ¿Dónde está la gente de Olmos? ¡Sol! ¡Ey, ey, ey! ¡Sol Caricia! ¡Siempre en tu corazón! ¡Salud, salud! ¡Siempre en tu corazón! ¡Siempre en tu corazón! ¡Un abrazo, un abrazo! ¡Siempre en tu corazón! 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 Y la gente de Guaranaca ¡Eso! ¡Muera, chicas, hermosas! ¡Seguantonia de Chupuyú! ¡Moviendo la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura! ¡La vueltita, la vueltita, la vueltita! ¡Moviendo la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura! ¿Y dónde están los salderos? ¡Saldero con las malmas arriba! ¡Saldero con las malmas arriba! ¡Saldero con las malmas arriba! ¿Y dónde están las salderas? ¡Recién lo veo trabajar! ¡Mira, ve! ¡Ja! ¡Recién lo veo trabajar! ¡La saldera con las malmas arriba! ¡Ahí es, ahí es! ¡Dónde vas! ¿De dónde estás? ¡Saldero con las malmas arriba! ¡Saldero con las malmas arriba! ¡Siempre en tu corazón! ¡Y no va a ser! ¡Guau, Yancito Santos! ¡Rico! ¡Y lo vamos por todo el Perú! ¡Con sol caricia! ¡Gracias, Lito Pueblo de Guadalquino! ¡Lo llevamos en nuestros corazones! ¡Allá vamos! ¡Lindas chicas, lindas muchachas! ¡Sí! ¡Oye, mechino, oyen! ¡Cárguiza ahora! ¡Vale, Libia Huaca! ¡Por Baja! ¡Gracias! Radio Superstar 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 Un saludo muy especial para mi enamorada que ha venido con su marido Un abrazo acá a la distancia Para mi gente de la selva peruana Vamos para la selva peruana Qué lindos recuerdos Para mi gente de Guadalajara Un saludo muy especial para mi enamorada Un saludo muy especial para mi gente Y para nuestro amigo Ticlea La gente de Selva de Guadalajara Para la familia Cobos Y vamos a Chiquilayo Vicente, Vicente Vicente, Vicente Con Robert Y seguimos bailando y gozando Y seguimos bailando y gozando Rico de sabor las canciones En tu grupo Solca Avisiá Siempre en tu corazón No te duela Salud, salud Salud Y seguimos bailando y gozando ¡Vamos! ¡Vamos! Música ¡Qué bonita favor! ¡Qué bonita alegría!